Hola, ¿cómo están? Hoy les vamos a dar una pequeña ayudita para identificar algunas de las noticias falsas o fake news que andan dando vueltas en internet. Elegimos esta página, creada en Twitter hace muy poquito, una página que obviamente apoya a Cristina Fernández, que tiene solamente 100 seguidores y que se creó recientemente, en abril de 2019. Es una cuenta que, entre sus más recientes publicaciones, tiene esta que vemos acá, que dice, excelente día para todas y todos, después del eclipse empezás a descubrir cómo te usaron, a vos que te creías millonario, era antes que te tenías que dar cuenta, ahora hay consecuencias, ahora sos pobre, y el hashtag ajuste que mata. Pero si miramos la imagen con atención, vemos a un indigente, obviamente, viviendo en la calle, con ciertas cosas que nos hacen dudar. Si miramos un poco más en detalle, vemos un cartelito, escrito ahí en cartón, que dice, Vivo en la calle, pido una ayuda, busco trabajo, recibo comida, frazadas, feliz navidad. Para la navidad que viene todavía falta. La anterior pasó hace rato y además acá en navidad hace como 40 grados promedio, así que vamos a chequear qué tiene de cierto esta imagen. Una de las formas más fáciles de hacerlo es, clickear sobre la imagen, guardarla en tu computadora, en una ubicación y con un nombre que te sea fácil de encontrar, por ejemplo en el escritorio, y ponerle foto. La guardás, después abrís una nueva pestaña en tu navegador, vas a la página de Google Imágenes, si no la tenés guardada, la buscás directamente escribiendo Google Imágenes en el buscador, abrís la página y vas a ver el dibujito de la cámara de fotos, donde dice Buscar por Imágenes. Vas a la segunda pestaña, Subir una imagen, Examinar, y ahí buscás el archivo de la foto que guardaste. Pones Abrir, Google va a tomarse el trabajo de subir la foto y buscar todas las imágenes y publicaciones que coincidan con esa foto, si es que existen. En este caso, tuvimos suerte. Además de las imágenes similares que te muestra el buscador, acá vemos justamente la primera publicación tiene que ver con una noticia que utiliza esa imagen. Y nos damos cuenta de que, además de que aparece un cartelito molesto, nos damos cuenta de que la imagen fue publicada originalmente por El Periódico en enero de 2018. Y El Periódico es un medio de comunicación de la ciudad de Extremadura, en España. Ahí pueden leer toda la nota, revisar el artículo, los datos que publica el medio, y ahí está la bendita foto, por eso dice Feliz Navidad y por eso esta persona en situación de calle está tan abrigada. Ahí se ve bien en detalle, el cartelito, es la misma foto, ahí está la publicación original. Lo que nos da el dato certero, sin error, sin temor a equivocarnos de que este sitio, por ejemplo, este perfil de Twitter, publica noticias falsas.